Hola, buenas noches. Yo estoy aquí porque desde que salió la convocatoria de TEDx en las redes sociales, no me tardó ni 30 segundos para decir, quiero estar aquí, porque quiero compartir una idea por lo que he estado trabajando básicamente nueve años, que es llevar más allá al estado de Morelos y Cuernavaca, la ciudad y todos los municipios, a otro nivel de como estamos hace años, a nivel cinematográfico. Yo soy mercadólogo, como escucharon, y cuando empecé a ir a festivales de cine, los compañeros que asistían a festivales, productores, directores, actores, me decían, oye, ¿tú eres cineasta? Y yo les decía, no, yo sí fui a la escuela. Entonces, muy chistoso porque no estaban ahí, pero... Entonces, pues realmente, yo empecé a dedicarme al cine desde hace rato, pero lo que estamos aquí, creo que los oradores, la audiencia y la gente que encontró este clip por ahí en internet y si lo vio de casualidad o si estaba buscando algo sobre cine y sobre comunidad, pues al final de cuentas todos queremos una ciudad, un estado más próspero, más seguro. Y quise ilustrar esta primera imagen con la foto de mi amigo Lázaro Sandoval, gran fotógrafo de acá, de Morelos, que justo hablando de lo que decía Ricardo, y justo también lo que decía Braulio, porque están hablando de trabajar en comunidad. Y del cine, de las artes, la más colectiva, desde la producción y ahora también en la exhibición y en la distribución. Uno no puede estar solo haciendo un trabajo, al menos en el ambiente de cine, siempre depende de muchas cosas. Un director depende de su director de fotografía, de su director de arte, en fin, creo que el cine funciona como funciona la sociedad y como buscamos que funcione. Si cada quien juega su papel, como debe ser, una película sale perfecta. Hay miles de casos, ¿no? El problema es cuando un actor quiere ser director y de repente quiere decir, digo, que está bien, ¿no? Pero, pues pasa eso, porque cada quien tiene una función en la sociedad y en general. Yo les quiero hablar desde el punto de vista de tres pilares específicos de la cinematografía. Está demostrado por una agencia de Londres, hizo una encuesta de a ver cuántas personas hacía sus viajes dependiendo de una película, de una locación que vieron, de una serie, y pues se dio cuenta que era un índice altísimo y que aparte también gente súper clavada en las películas buscaba el lugar así de quiero ir donde se grabó tal, tal, ¿no? Aquí puse el ejemplo de Atlanta, porque Atlanta se está convirtiendo en el nuevo Hollywood. No sepan. Entonces, de ahí se me ocurrió la frase de generar desde una película el guión de tu viaje, desde el punto de vista turístico, ¿no? Tenemos muchísimos ejemplos. Está, vamos a pasar de este lado, mejor. El gran ejemplo, ¿no? Nueva Zelanda, que tú llegas al aeropuerto y te recibe un gol, un gigantesco, un gandalf. Ahí vemos los ejemplos, gracias por la luz. Y, pues, Nueva Zelanda subió, solamente después de sacar la primera película de Ciudad de los Unidos, subió 30% el índice de turismo, gente que, pues, no, ¿qué es Nueva Zelanda, no? 15 montañas o frío. Entonces, cuando a partir de la película se empieza a generar este turismo, no se diga de William Wallace y Escocia, el monumento que tiene William Wallace estaba abandonado, estaba tirado al cartel y a partir de la película que hace Mel Gibson, pues, reactiva la economía. Este señor, pues, ya habrá que darle un premio porque lo mismo hizo con Veracruz, que desgraciadamente ahorita la comisión de filmaciones del Estado desapareció, y no sé por qué, la verdad, porque habría tenido, ha traído grandes producciones del Estado, incluyendo Apocalipto, también del señor Gibson. Y, bueno, Francia que no lo necesitaba, pero ¿por qué no? Código da Vinci, algún otro espectador que no sabía que existía el Louvre, que subió la película y dijo, pues, quiero ir ahí. O, 15 años después, a Melí, pues, siguen visitando el café donde se robaba Melí, ¿no? Que sabemos que Francia es la ciudad número uno en turismo, pero, pues, aún así el cine le sigue aportando, ¿no? Un ejemplo en México, James Bond, Spectre, que acaba de hacer filmar el año pasado, fue muy controvertido porque, en efecto, el gobierno mexicano le invirtió 14 millones de pesos para la película, pero eso sí, yo, de verdad, que me dedico a esto, no había maquillista, productor o productor de línea que no trabajaba en esa película, o sea, medio México que nos dedicamos a eso trabajando en esa película. Entonces, empecé a ver reflejado, ¿no? En empleos, fueron muy bien pagados los extras, este... Fueron muy bien pagados los maquillistas, los técnicos, todas las camionetas de México estaban rentadas. En ese momento, tener rentado una van era imposible porque todas estaban rentadas en la producción, ¿no? Entonces, fuentes cercanas dicen que el desfile este famoso que hicieron de las cartinas, que nada tiene que ver con nuestras tradiciones, es totalmente agregado, totalmente acartonado, pero se vio muy bonito en la película esta serie de esta escena de cuatro minutos. Pues resulta que, digo, no sé, esto va a salir en internet, espero que ya no me dejen mentir, pero la idea es que el gobierno, no sé si Federal o la Ciudad de México, va a instaurar este pared, este desfile ficticio cada año para hacerlo como ya una muestra de turismo. Ahora, entonces, pues de que va a dejar lana, va a dejar lana, ¿no? Al final de cuentas con esos 14 millones en imagen y demás, pues le va a estar rentando poco a poco a México y pues es justo la parte, ¿no? Y la gente que me conoce no me va a dejar mentir que los memes me encantan y pues obviamente todo el mundo nos enteramos, al contrario de cualquier otra producción internacional que normalmente están silenciosos, no quieren quedar porque molestan a un artista, no para, si los derechos de la película y demás, bueno, está todo el mundo supo, fue en el centro y todo, y pues no se hicieron faltar los memes, ¿no? Para terminar esta parte internacional, ya casi al último, vemos esta tabla donde, vemos otros ejemplos, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, la playa de Danny Boy, que ahorita está firmando Transpoting 2, que yo no quería, pero nadie quería, pero bueno. La playa en Tailandia, el gobierno apoyó incluso la película para que hicieran lo que hicieran con la playa, incluso pusieron palmeras que no eran endémicas, con tal de que se vieran más bonita, y nuevamente recibir turismo, pues de ese tipo, mochileros, turistas europeos que vayan a la playa, a divertirse y buscar el paraíso perfecto, ¿no? Entonces, gran película, incrementó el turismo, y por ejemplo, el caso más grande que está registrado es Crepúsculo, en Forks, en Washington, Estados Unidos, a partir de los libros y las películas, creció un mil por ciento el turismo, o sea, eso seguramente sigue creciendo, porque eso fue un fenómeno para los adolescentes que empezaron a ver la película de chavitos, que ahorita pues ya mantengo un poder adquisitivo, y pues igual, igual que Nueva Zana, ¿qué chingados hay? ¿a quién sabe? Pero vamos a ver los vampiros, ¿no? Pero bueno, casos rápidos para, no pasanme 18 minutos, la banca de Forrest Gump, que estaba en los estudios de cine originalmente, la tuvieron que regresar, o sea, una réplica más bien, en Sabana, en Georgia, porque la gente sigue yendo, digo, ñoños como este que incluso se disfrazan, pero la gente sigue yendo y sigue siendo una banca, un atractivo turístico tremendo, porque es la banca de Forrest Gump, o sea, la banca de Forrest Gump. Ahorita ya han montado muchas cosas, ya las películas también, bueno, incluso la industria cinematográfica empieza, dice, por otro lado, una serie, es lo de hoy, a mí me tocó justo en un festival de Venecia de cine, donde estrenaron una serie de HBO en un festival de cine, lo que nunca había pasado en varias partes, eran cuatro capítulos, entonces la serie está tomando cada vez más y más y más fuerza, de hecho, ahorita, pues bueno, me imagino que de aquí se van a ir a ver el cuarto capítulo de Orange is the New Blood, seguramente, porque acaba de salir, ¿no? Entonces, este ejemplo lo puse porque Alborqueque, que también vuelo con el mismo ejemplo de qué chingos hay en Alborqueque, bueno, más rico, bueno, pues ahorita van por oleadas porque quieren ir a la casa de los personajes de Breaking Bad y todo se filmó allá, entonces, la derrama económica que hubo en producción fue tremenda y la segunda derrama que hay en el turismo está todavía más fuerte, entonces, un ejemplo, volvemos a Georgia, The Walking Dead, le hacen ya un tour de zombies, te llevan, te venden todo tipo de merchandising y que seguimos esperando la sexta temporada, que se me quedó buenísima, y ya es todo un producto turístico, ¿no? Y a partir de los zombies, ¿no? Que a algunas personas ni les gustaban y ahorita, pues ya. Y el último caso, Game of Thrones, que vamos a ver el último capítulo de la sexta temporada, el próximo domingo, platicando con Piluca, una funcionaria pública de Andalucía Film Commission, desde aquí, nunca se habían esperado esa derrama económica como en producción, que grabaron en varias partes de la región de Andalucía, tremenda derrama económica, más lo que se viene, porque esto fue la temporada pasada y esta que, básicamente la pasada, y esta que se grabó hace un año, o sea, que ha tenido dos años con esta producción de Game of Thrones y está yéndose para arriba toda la parte del turismo cinematográfico en este caso. ¿Cómo llegamos a esta derrama, no? En el caso de producción número uno. En alojamiento, restauración, hoteles, transporte, construcción, alquiler de locales, lavandería, alquiler. Aquí, ojo, en Morelos tenemos una ventaja tremenda. El clima, bueno, varias, y que estamos bien cerca del EF. Y también que aquí se realizan muchas bodas, hay muchísimas empresas de bodas, de cáterings. A mí me tocó, siendo de la comisión de filmaciones, rogarles a la gente que hacía bodas que se capacitaran para hacer cáterings de filmaciones, porque no es lo mismo darle de comer en tres tiempos a 100 personas, a 150, a darle de comer a 400 durante dos meses. Totalmente diferente y aparte el que no come gluten, la actriz que nada más quiere dos pepinos y dos zanahorias, nada más, entonces, falta capacitación. Luciana Cavalga, que no te descanse, que es la creadora de la comisión de filmaciones en México y Latinoamérica, cuando falleció hace unos años, la nombraron en muchos medios la clapana y el cine. Y a mí igual, con todo el estudio de Rafa, como a mi tiempo, estamos en un festival de Morelia, entré con ella, y llegó Iñárritu y Cuarón, al mismo tiempo, porque presentaban la primera película de Jonas Cuarón, en cuanto a la rea, Luciana Cavalga, dejaron todo, dejaron prensa, dejaron ahí, a la directora del festival, al presidente de Cinepolis, corrían con ella, rendirle felicidad, así de cómo estás, Lucy, qué gusto verte, o sea, se ve que todo el mundo la adoraba, la verdad es que, una gran persona, y alguien que hizo muchísimo por el cine, y la primera comisión de filmación la hizo ella, y la hizo aquí, y te les platico un poco más. Pero eso tiene un antecedente, en el 53, vino, nada más, nada menos que Luis Buñuel, a hacer su película de Nazarín, e incluso, únicamente, de las fotos que hizo del scouting, salió a relucir una nueva película que se llama Tras Nazarín, dirigida por mi gran amigo Javier Espada, y en esta foto vemos que era inédita de Manuel Álvarez Bravo, vemos a Francisco Rabal, a Marga López, y vemos atrás a Luis Buñuel, y a Gaby Figuera, que fotografiaba la película, y a todos los curiosos en la calle principal de Jonacatepec. A partir de que vino Luis Buñuel, se generó así otras 30 películas, el Indio Fernández, todo el mundo quería venir a filmar acá, y resultó toda la compilación la hace el amigo Eduardo Espinoza en este libro que se llama Jonacatepec del cine, que estoy seguro que ya viene en la segunda edición, porque se agotó, y aparte, o sea, Luis Buñuelos tiene una tremenda de cine, Durango se puede hacer llamar la tierra de cine, pero aquí, aquí, bueno, es largo, no leemos las tierras de locaciones, porque, de verdad, está registrado que Luis Buñuelos tiene el mayor número índice en cuanto a producciones cinematográficas y de tele y de todo. Tenemos muchísimas locaciones en Cuernavaca, Rancho Cuernavaca, tenemos una gran variedad. La última gran película que vino fue Banders Point, hace más o menos como 12 años, y cerraron todo el centro de Cuernavaca, si ven aquí, está aquí a la Fuera, Hidalgo, hizo una persecución, Forrest Whitaker, Matthew Fox, Sione Weaver, quizá alguno que otro familiar le tocó ser extra y fue una construcción impresionante, los plodos, llegaron y, bueno, la rompieron, dejaron de rama económica, fue impresionante y necesitamos más producciones así y realmente nos falta mucho por hacerlo. Tenemos infraestructura, tenemos un aeropuerto que ya está funcionando afortunadamente y, como sé, funciona más, la verdad. me ha tocado rentarlo muchas veces, tenemos aviones. Recientemente vino el ganador del Globo de Oro, Gael García, a hacer su serie Mozart in the Jungle, generando empleos, extra, renta, catering y demás. Y vuelvo a la historia de cómo se creó la Comisión de Filmaciones en México en Morelos. Esta historia la contó Luciana Cabarga que cuando John Huston estaba siendo bajo el volcán, en ese momento Alfonso Carón, estudiante del primer año del CUEC, se le ocurrió inventarse una historia, ¿por qué no? Únicamente para marcharla con el set de John Huston. Y ahorita vamos a dar un trámite que nos costó mucho trabajo conseguir y esto nos agradezco al CUEC y a su directora que nos ayudó con este fragmento que muy pocas ya han visto. Esta es la primera o segunda película de Alfonso Carón, vamos a ver acá para que la ven. y es únicamente el fragmento donde entran al jardín en Morelos donde está en Morelos y justamente qué bueno que fue aquí el TET. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo estuvimos aquí para irnos enseguida? Es que el concierto es a las 8. Bueno, calma, solo son horas de viaje. Mira, está filmando. Mira, yo miré su trabajo. ¡Vámonos! Espérate un poquito, imagínate, es como se vea a Sófocas desde hace 25 siglos. ¡Vámonos! Mira, amigo de Humphrey Bogart. sabes que... ¿Dónde está? es joven, dame, de chío. ¡Vámonos! No, ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hey, you! ¡Get the hell out of that chair! Come on, get the hell out of here. ¿Quién es? La banda de Tlayacapan de Eligio Santa María y va a salir el próximo año y queremos enartecer este orgullo de Morelos para todo el mundo, literal. Entonces, también en esta edición del Festival de Cannes tuvimos ya esta estrategia de empowerment con la Comisión de Filmaciones de Trentino, que vamos a empezar de la sociedad civil a dar incentivos a la gente que venga a filmar y que cumpla con ciertos requisitos de no usar unicel, de no usar unicel de plástico, ciertos requisitos que van a ser los ganadores de un apoyo extra de parte de la sociedad civil como Comisión de Filmaciones Independiente. También desde el lado de ECOCINEMA, asociación que toca dirigir en el capítulo México, estamos llevando cine a las comunidades y todo con energía solar. Estamos en cinco países y entonces estamos también haciendo una estrategia de alianza con la asociación Circo 2.12 para que estas funciones de películas que han sido filmadas acá pongamos una placa y empezar así una ruta del cine a partir de la función que hagamos con Aquí se filmó y Circo 2.12. Entonces, esto ya se me acabó el tiempo, pero la última que quería decir es que también a través de Cinema 1 vamos a abrir un canal donde vamos a poner puras películas filmadas en Morelos para regresar a este orgullo de que la gente sepa que tal o cual películas hizo acá y empezar a generar este interés tanto de los empresarios, la sociedad y todo. Entonces, creo que a través de la producción, la promoción y la exhibición, creo que todos juntos como células, como ahorita decían en la conferencia pasada, como todos como sociedad, podemos construir una cuernavaca de película. Muchas gracias y buenas noches.